Domingo de elecciones en muchos puntos del planeta. En Costa de Marfil los ciudadanos han votado en la primera vuelta de unos comicios presidenciales que dan como favorito al actual presidente Alasan Huatara. Son las primeras presidenciales desde las de 2010 que acabaron en tragedia y con la muerte de 3.000 personas.